Creo que ha sido un Real Madrid diferente, creo que es verdad que empezó fuerte, pero también es verdad que creo que después del Mundial le costó más, seguramente es normal, pero yo ahora lo veo muy bien y seguramente ellos también, sabiendo que ahora viene la fase importante de la temporada, cuando tienen que jugar Champions, pues ahí han acelerado y ahora están bien, entonces no creo que haya cambiado mucho. El dibujo ahora del 4-3-3 pasan a veces al 4-2-3-1, es verdad que si no está Benzema, pues no sé quién jugará en esa posición, puede jugar Rodrigo que no es Benzema, pero tampoco es una referencia clara, bueno hay cosas que están cambiando, pero mantiene la esencia de ser un equipo muy poderoso en lo físico, que con balón te puede hacer daño y luego cuando está sometido también tiene esa capacidad de defender y de hacer contras vertiginosas, entonces el campeón del mundo, con eso ya está todo dicho. No hemos perdido ni un segundo en eso, lo que nos preocupa de Vinicius y del Real Madrid es cómo podemos defender, cómo podemos hacer las ayudas y cómo podemos desactivarlo dentro de la dificultad que supone eso, en todo lo demás no hemos tardado ni un segundo en hablar de esas cosas.